La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María Ya viene el pinche doce y esta tocedera no me deja mucho menos la loquera Adicto y pandillero hasta el día que me muera sigo caminando en la acera Alma bien guerrera, pandillera, guerrillera, corre entre las venas, estamos locos de la mema Se enchalecan pinche levas, les hace falta escuela y quieren pinche guerra Ábranse camino con la mera, mera mi madrina la más verga La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María Supe que la supe desde el área de Guadalupe que chingado tupe sume Llega el que te entume, es mejor que usted la rumbe antes que lo tumbe Supe que la supe desde el área de Guadalupe que chingado tupe sume Llega el que te entume, es mejor que usted la rumbe antes que lo tumbe No caile pa' que bailes con la Lupe, vienes dajeroso y te saco la que escupe Pa' que prenda pinche lumbre y tu barro se derrumbe Para ti las pinches cruces virgen ya de Guadalupe no permitas que a mis delincuentes les apaguen ya su luce Para ti las pinches cruces virgen ya de Guadalupe no permitas que a mis delincuentes les apaguen ya su luce La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María La señora la primera me acompaña en la acera sin envidia y le cantamos a María